Buenas noches, nos encontramos ahora entre nosotros. Antes que nada, quería agradecer a quien me viste en esta oportunidad. Encanto, muchísimas gracias, encanto por vestirme con este modelito y también contarle que tienen un montón de modelitos y accesorios accesibles para todos. Así que bueno, ¿dónde los encontramos? En Belgrano 738. Bueno, muchas gracias. Y en esta oportunidad quiero contarles que estamos con alguien muy especial. Y muy interesante. Nos encontramos con el licenciado Francisco Acosta. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Bueno, la agradecida soy yo. Bueno, Francisco. Francisco es kinesiólogo, muchos lo conocen. Y aparte es director actualmente del Hospital Regional, doctor Belodi de Mina Clavero. Es así. ¿Hace cuánto, Francisco? Y ahora el 14 de noviembre se cumple un año que esto ya haya. Un año. Con un montón de proyectos por hacer y me imagino que cosas pendientes. Sí. Bueno, la salud siempre tiene una dinámica y siempre es demanda. Pero tratamos de no olvidarnos de, en este caso, siempre pienso mucho en la atención al paciente, en brindarle contención al paciente y brindarle comodidad a la persona que trabaja todavía en salud. Me parece muy importante eso, que si uno se encuentra bien en el lugar de trabajo, lo va a poder expresar sin ningún problema con aquel que viene, en este caso, al hospital. Por eso siempre, cuando uno habla, yo soy mucho de los discursos de hablar con la amplia de esto, porque por ahí en la salud es muy delgado el hilo entre lo que uno hace bien y lo que uno hace mal. Y cuando uno hace algo mal, aparecen todos los medios, aparecen todos los lugares. Y hoy en día las redes es un lugar que tiene una participación muy importante en eso. Entonces, justamente hace poco, teníamos una reunión y me preguntaban qué podemos hacer con estas cosas. Es que, mira, la única forma de contrarrestar eso es que, cuando vengan, le brindemos una buena atención y el paciente mismo diga, che, yo me fui a tener un bien, bueno, es la única forma de poder contrarrestar ese tipo de cosas. Y ese con una respuesta ante un problema. Y sobre todo, en el rol que estás ocupando, que es muy importante, que sos director, y que, bueno, obviamente las responsabilidades deben ser amplias y muy variadas. Pero de todas formas, me quiero focalizar mucho en tu profesión. Quinesiología Contanos Francisco, ¿qué es la quinesiología? ¿Qué entendemos por quinesiología? Hay una definición que a nosotros nos enseñaron Cuando estamos en la carrera Que es curar con el movimiento Es cuidar el cuerpo con el movimiento Pero más allá de eso Yo siempre digo que la quinesiología En el caso particular Y conversando con los colegas Es realmente una pasión Es conectarse con los pacientes Nosotros no tenemos una sesión corta con ellos Son sesiones que van de media hora a 45 minutos Y la posibilidad de dar al paciente La posibilidad de recuperarse a la vida diaria Después de un accidente O después de cualquier patología Nosotros con el movimiento Y con otras alternativas Recuperar la vida diaria Es básicamente eso Francisco, ¿es verdad eso que dicen? Que el quinesiólogo descubre Por ejemplo, dolencias Que el paciente desconoce Conscientemente Sí A ver, contanos de qué se trata eso Bueno, nosotros cuando estudiamos Y vemos que hay tensiones Por ejemplo, que hay nervios En la persona Se expresa, el cuerpo se expresa Y se expresa de diferentes formas Se expresa a nivel de la dorsal A nivel de la cervical A nivel estomacal Hay pacientes que presentan Dolores típicos en rodillas O en piernas Y quieren decir muchas cosas Bueno, esto nosotros lo vamos viendo A medida que vamos Vamos tomando práctica Y vamos estudiando Y charlando con los pacientes Porque Sin hacer intrusismo Que nosotros tanto operamos con ese tema Por ahí nosotros también Hacemos de oído Y hasta De psicólogos Quizás también De escuchar a los pacientes Porque bueno En 40 minutos Y durante 10 sesiones Imagínate Se crea un vínculo con los pacientes Y bueno Y eso para nosotros Es muy grato Para los que hacemos Que en el psicólogos Es muy grato Tener esa conexión Con el paciente Por eso A ver De acuerdo a lo que vos Nos estás contando ¿El aspecto emocional Influye mucho entonces? Siempre Siempre Los dolores cervicales Influyen mucho Los dolores de cabeza Hay zonas como Entre las escápulas ¿Sí? Que bueno Que es tensión Sí, el cuerpo Como te decía recién El cuerpo se expresa Y muchas veces Un paciente Más allá Si se la sesión Va y capaz que De los 45 minutos Media hora Se pasó hablando Con nosotros Y bueno Y nosotros tratamos De Del paciente Brindarle En el tratamiento Aparte Del conocimiento nuestro Bueno Brindarle contención Y ahí es donde Puede ser también esto Que uno siempre Intenta brindarle contención Al paciente Y que todos entiendan De que Un paciente Cuando va a un centro de salud O a un consultorio Lo que busca Es juntamente La contención Y la orientación Francisco Entonces quizás Hay muchas personas Que empiezan Con esos dolores De cabeza Dolores como vos decís De cervical Muchos se automedican ¿No? Que toman Bueno Antiinflamatorios Y demás Podemos decir Que podemos medicarlos De la misma forma Por más que tengan La misma dolencia Mira Es un tema Muy interesante Y bueno Y un tema Que hay que Ahondarlo Pero Nosotros Con respecto a eso Hemos notado Mucha evolución Del paciente Con solo escucharlos Hemos notado Mucha Mucho cambio En el paciente El brindarle contención En la terapia En la rehabilitación Acordate que Nosotros Los quinesiólogos Por ahí No se sabe Esto Por ahí Uno se topa Con Con definiciones Como el masajista El huecero Y cuántos sinónimos Que por ahí Uno escucha Pero Hay mucho ahí En la rama De lo que es La medicina alternativa Bueno Por eso Nosotros Por ahí Estamos con el tema El intrusismo Que eso Bueno Después lo tocaremos Pero Nosotros tenemos Pacientes Po accidentado Que son los pacientes Neurológicos Atenemos niños Con problemas Neurológicos Y bueno Y después Con dolencias De rehabilitación Post quirúrgica O sea Tenemos nosotros Un amánico muy grande Y después Nos encontramos Con esto Que si vos Con pacientes Que no tienen No han pasado Por ningún suceso Pero si Siempre tienen Problemas cervicales Problemas y bueno Y ahí Donde entra Lo que está Explicando vos El tema De las emociones Y que nosotros Si Ahí empiezan A detectar Y de repente Me imagino Que un paciente Como todos En tu especialidad Llegan todos Muy doloridos Muy cansados Muy deprimidos Y bueno Me imagino Que la tarea Del quinesiólogo También Como decís vos Es tratarlo Psicológicamente ¿Cómo ¿Cómo manejas Esta situación? No 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 O sea Y acá Yo acá Te quiero detener Un poco O sea Uno no No tiene por ahí Las herramientas ¿Sí? Uno por ahí Y lo digo Con todo respeto Uno por ahí Va Va viendo Por dónde Va caminando Y cómo Puede ayudar A ese paciente Pero bueno Generalmente La mayoría De las veces Son pacientes Como te decía Se auto curan Con 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 esto Con la Con la relación Con el profesional Y que son muy buenos La mayoría De los pacientes Que 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 Bueno Y esa relación Que 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 Hacen Ellos Realmente Es Muy Buena Arman Un Vínculo Totalmente Totalmente O sea Paciente Médico Arman Un Vínculo Y eso Bueno Si Prospera Mucho Mejor Mucho Si Mucho Mejor Y aparte Voy a insistir Se crea esto Mirá Yo he tenido Pacientes Que me han invitado A cumpleaños Con esto Que hago Neurología Que he tenido Pacientes Que han Que han nacido Con Con algún Tipo De Problemita Y Y bueno Después A su A su Autismo Ir a su Cumpleaños Y bueno Se crea Esos Vínculos Que Realmente Es lo que Justifica Un poco La profesión Y es una forma De un Reconocimiento Entiendo ¿No? O sea Todo El proceso Que llevas Para el tratamiento Y bueno Que Totalmente Que los padres Te traigan Sus fotos Que los padres Te compartan Un dibujo Que ha hecho Su hijo O que La misma familia Por ahí Te comentas Cosas Desde que ha Progresado Porque Te comentan Que se yo A ver Yo siempre me acuerdo De una familia De San Vicente Que Cuando yo los conocí Siempre Añoraban Tener un cuarto Y su cocina Y cuando Pudieron tenerlo Lo primero que hicieron Fue Llegarme fotos Con Con su cocina Y su baño Y que bueno Que eran logros Que consiguieron Y bueno Esas cosas Como profesional Te hacen Muy bien Porque Uno estudia Si es cierto Que uno estudia Y uno Quiere recuperar Y uno Quiere recuperar pacientes Pero esos vínculos Que se crean Con los pacientes Realmente Son muy importantes Y bueno Y gracias Y gracias a Dios Siempre digo Uno tiene la posibilidad De De tener esa comunicación En el paciente Y hacer buen vínculo Y bueno Y estos duran Porque realmente Duran En mi profesión Yo tengo Casi Casi 20 años De profesión Y bueno Y hay chiquitos Que he rehabilitado O que tenían Corta edad Y verlo A ver Que están Ya adolescentes Realmente Una gran satisfacción Realmente Sí Francisco 20 años De profesión Contanos ¿Qué te motivó Estudiar Esta carrera De kinesiología? Mira Yo cuando Cuando Bueno A ver ¿Qué me motivó? Mi familia Ninguna Profesional Ninguna Y generaciones Capac Ninguna Era profesional Mi viejo Falleció Hace poquito Era maestro Mayor de obra Tenía Un pequeño Coso Y bueno Y yo He trabajado Con él Mi vieja Trabajaba En casa De familia Familia Trabajadora Exactamente Muy Muy laboradora Y bueno Uno de los De los Va a ver Cómo decirte Una de las Herencias Que me dejó Mi viejo Era Mucho laburo El sacrificio Mucho laburo Laburaba sábado Domingo Yo me acuerdo Que por ahí Lo digo Lo de mi viejo Porque Ibamos nosotros A laborar con él Y caímos Nosotros a las 7 De la mañana Y los otros Caímos a las 9 Los otros Si hubo a las 6 Y nosotros Íbamos a las 8 Así que Bueno Eso me Hoy en día Cuando uno Trabaja Y está todo el día Me acuerdo Que lo que Trabajaba en ese momento Digo no Esto no es nada O sea que Hay que Bueno pero pasó tiempo Hay que Hay que Exactamente Sí bueno Y me llevó A querer Justamente Yo siempre De chico Dije Si mi viejo Me dan esto Yo tengo que aprovecharlo Porque realmente Se forciaron Mandarme a un colegio Colegio privado Un colegio de cura Estaba Un colegio de cura Se forciaron mucho Porque ellos No me podían dar Cosas que Bueno No me las podían dar Por su Por su Por su condición No por No por un montón de cosas Factores que uno las tiene Ya cuando es grande Y bueno Y yo quería salir de eso Yo sabía que O sea sabía No sabía que quería Pero sabía lo que no querías Mirá Disculpame que te interrumpa Vos sabés que Esto pasa mucho Con los jóvenes Y no tan jóvenes Algunos adultos Que por ahí no encontramos Nuestra pasión Nuestra vocación Y quizás no sabemos Que queremos Pero como decís vos Sabemos que es lo que no queremos Y a partir de ahí Empezamos a descartar ¿No? Entonces Aparte de los valores Que te transmitió tu familia Y vas viendo Distintas realidades Y decir bueno No sé que quiero Pero esto no quiero No lo quiero pasar Entonces el sacrificio Para estudiar Algo así Exactamente Porque eres muy Sacrificado Yo Es muy sacrificado Tantas horas de trabajo Todo Pero bueno Me voy a insistir Para mí eso ha sido Una inspiración Uno por ahí Yo siempre Siempre me detengo Por ahí Soy de observar cosas Que capaz que pasan Desapercibido para mucho Pero bueno Y es ver Esas pequeñas cosas Que pueden modificarte La vida Cosas que alguien dice Y capaz que nadie lo escuchó Y bueno Y a mí me movilizaron mucho Y aparte como lo dice No solamente lo que se dice Si no como Entonces fue Fue Verme Y Y Y buscar objetivos No fue No fue para nada fácil Porque No tenía un horizonte No tenía un ejemplo No tenía No tenía nada Y me acuerdo que Fui a una Una charla de orientación vocacional En el paletón argentino Y me encontré Con kinesiología Y vi todo lo que hacía Y todo lo que Y bueno Y me metí Mis viejos se enteraron Ya cuando había Cuando había ingresado Oh mira No podía enterarlo Me imagino Ya cuando había rendido Cuando había rendido todo Bueno ahí se enteraron Y bueno Y ahí fue toda una Una odisea No fue fácil Porque Salir de la pobreza No es fácil Es difícil No es algo que Que uno lo logre Por decir Yo quiero Te encontré Con muchas Muchas barreras Porque eso Eso me pasó Me encontré Con muchas barreras Principalmente económicas Y bueno Pero Quería Quería Y aparte Las decisiones Que tuviste que tomar En el medio Con esto que se quiere No es fácil Y yo Durante la carrera Yo me acuerdo Me pasaron cosas Cosas que me marcaron Cosas que capaz Que para cualquiera Pueden ser cosas Que no tenía significado Pero me acuerdo Tenía que conseguir Un trabajo Y miraba Conseguí un trabajo En el Gato En el Tratoría De Gato Ajá Si Bueno yo tuve La posibilidad De salir En la bola interior La foto Porque fuimos Los primeros Siete derivers En Carlos Paz Bueno yo fui Uno de los primeros Derivers Uno de los primeros Derivers En Córdoba En Carlos Paz Esta nueva faceta Acá del licenciado No que bueno Viste Me acuerdo Que bueno Entré Estuvimos en Carlos Paz Bueno Me acuerdo Que la bola interior Y todos En la temporada Los artistas Sacaban fotos Con nosotros Porque eran Los primeros Derivers En Córdoba Bueno y eso Me permitió A mi seguir Estudiando Tener otro panorama Abrir un poco Mala cabeza Y yo me acuerdo Que iba a Carlos Paz Y Iba Y estaba en un turno Así que yo Ni me quedaba Me quedaba durmiendo En la plaza Atrás De donde están los teatros Me quedaba durmiendo Porque no me daba Y volvía corda Y volver Así que Así que bueno Y eso me dio Más empujón Si bien había veces Que yo podía tomarlo Como que eran fracasos Que no podía cumplir O cosas como esas Pero bueno Mi cabeza funciona Siempre de esa forma ¿Cómo tomabas el fracaso? No Yo el fracaso Siempre lo tomo Como una forma De progresar No lo tomo Que me pasa a mí Y me Me autodestruyo No Siempre Quizás en el momento Pero bueno Sí Sí Creo que a todos nos pega En todas las situaciones Cuando uno le sale algo mal A todos nos pega Pero Pero bueno Yo Soy de mucho De decir Bueno Punto Esto me pasó por algo Va a venir algo mejor Siempre Siempre La frase mía es Si te pasa algo Va a venir algo mejor Eso Capaz que sea Como se dice Consuelo Consuelo de sonso Pero bueno Eso Eso a mí me Eso a mí me ayuda Y aparte también Interpretar la experiencia Que te deja Porque uno dice Uy esto es un fracaso Y bueno Pero dicen que de los fracasos Se aprende ¿Sí? Pero también se dice Que bueno Pero no todos Aprendemos de los fracasos De los fracasos Aprendemos Lo que no tenemos que hacer Pero cuando nos va algo bien Por acá estamos bien O sea Todo sirve Y aparte yo siempre Tenía una cómplice Mi vieja Siempre tenía Una sonrisa Para todo Y lo tiene Hasta el día de hoy El fin de semana Estuvo conmigo Por ahí uno Sentía Como que bueno Es más Yo me acuerdo Que estaba estudiando Y mi viejo Con todo su amor En el mundo Me decía Mirá Le estudio para gente Que tiene plata Dedicate a trabajar Dedicate a esto Y bueno Y yo te tardó No viste Yo quedaría Y mi vieja me decía No Pero vos me tele Vos vas a llegar Vos me tele Y bueno viste Así Y esas cosas Son combustibles Que te dan Para poder seguir adelante Y bueno Y siempre me basó en eso En querer poder Y en hacerlo realidad A mi me puedo insistir Me costó mucho No ha sido fácil Estudiar No ha sido para nada fácil Porque Imagínate En la ciudad de Córdoba Son un número más En la facultad Son un número más Y por ahí Bueno viste Te tenías que quedar Todo el día Y era la hora de comer Y uno tenía plata Para ir a comer Así que bueno Tenías que dar vuelta Por ahí Y dar vuelta Hasta que si fuera la hora Y volvés Y seguí estudiando Pero bueno Todo eso Cuando me recibí Bueno Primero Llegaron para los viejos Y segundo Una gran satisfacción Una gratificación para vos Exactamente Porque bueno Estas cosas Que yo estoy hablando Acá O sea Muy poca gente Lo sabe O no Ahora seguro Que lo Pero bueno Lo cuento Porque también Llevó A una A donde yo estoy Ahora O sea Me da la posibilidad De poder contarlo Y decirlo Porque hay jóvenes Yo sé que hay jóvenes A mí como así Yo he escuchado historias Y me han movilizado Seguramente a alguien Le puede Damos decir Saber que no Que uno No hay límites No hay límites No hay cosas imposibles Si bien parecen demasiado lejos Porque me parecen lejos A mí O sea Recibirme O O pelearla O lucharla Y bueno Francisco Vos dijiste algo Que yo escuché atentamente Que decías Tu papá Te decía Mira Esto de estudiar No es para cualquiera Va a ser muy difícil Por ahí No creo que estés capacitado No sé si tenía mucha fe en vos Sin embargo Tu mamá Decía Vos podés Dale para adelante La importancia que tiene La motivación Por parte de los padres Al margen Que después Uno resuelve Y decide A los hijos Que es lo que queda Para nuestros hijos O para los jóvenes Como vos decís Por eso hay que ser Muy cuidadosos Con las palabras Cuando uno Bueno Hay muchos dichos Sobre las palabras Que Vos con las palabras Podés ir a una persona Y marcada Para toda la vida Imagínate a un niño No, lo traumás Vos no podés No servís Exactamente Pero bueno A nosotros no nos enseñan eso Entonces Uno lo aprende A mí capaz que me hacían Capaz que yo soy una persona Muy débil Y seguramente lo soy Con respecto a las palabras A mí no A mí no No me gusta Que me Me digan cosas Que no soy Me hacen mal Que te etiqueten Exactamente Pero bueno Uno con los años Va Haciendo un caparazón Pero Yo siempre pienso En los chicos Entonces Los adultos Los grandes Tenemos que entender Que hay que motivar A los chicos Y más en estos tiempos Hay que darles confianza Cualquiera puede lograr Cualquier objetivo Que se proponga No 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 hay imposible Ustedes mismos Acá Para llegar acá No han llegado No ¿Me entienden? Para mí tampoco Eso es fácil Pero Si nos podemos ver O sea ¿Por qué? Decimos Bueno Pero ¿Por qué? A ver Van Chirola ¿Por qué? Salen a la tele Los vemos por la tele Los vemos como referentes Los vemos en los medios A ver No fue una cosa Que dijeran Vayanite Vos ponete acá No Hubo una decisión personal El hacer y perseguir Y con todas las frustraciones Que siempre les pasa a cada uno O sea Con todos los miedos O sea Si supieran los chicos Por eso ya te lo hablo a los chicos Si supieran los chicos Que el vernos acá O sea No es porque No Vimos una puerta En Oriolubo Sino que Justamente Esto es Mucho sacrificio O sea Todo es sacrificio Y hay que Saber valorar en las personas Los sacrificios que han hecho Es muy importante Como vos decís El camino Que uno se va armando Y quizás uno lo ve muy lejos Como cuando vos decías Tengo que estudiar Me va a llevar tanto tiempo Tengo que pasar por un montón de cosas Quiero ser un kinesiólogo No soy ahora todavía Pero puedo seguir Yo tengo que Si no recibo esa motivación Desde afuera Me tengo que automotivar Tengo que confiar en mí A pesar De lo que pueda decir el resto Que es muy difícil a veces Porque como vos contabas A veces los padres Terminan bloqueando Entonces no nos sentimos capacitados ¿Para qué? Para avanzar Y después que Pasa lo que vos decís Nos traumamos Es que te pasa en toda la vida Mira cuando yo La primera vez que Bueno Fui vice director Y todo el hospital regional Pero bueno Lo mío viene Ya desde Secretaría General Cuando trabajaba en casa De gobierno Estaba yo a cargo De De un área De patrimonio Que también eso tiene Llegué ahí Pero por insistidor Pero porque bueno Y soy hasta el día de hoy Como dice Uno Uno es por insistidor Y no por lindo Pero lo mismo Sos constante Hay constancia Pero bueno Por ahí había Qué sé yo Esto de que un kinesiólogo Que ¿Me entendés? Que un vice director Que no tiene conocimiento Que esto Que aquello Pero bueno Yo Llegué hasta acá Hasta el día de hoy Humildemente Y lo digo O sea He pasado por muchos lugares He estado en un hospital Desde la farmacia He estado en acción social He estado en Neo O sea He pasado por muchos lugares En el hospital Gracias a Dios Pasaste por muchos sectores Y por muchos más ¿Sí? Exactamente Ahora Fran Te voy a sacar un poco De ese plano Y tengo una duda Y que quizás también La audiencia también la tiene Estamos Ya casi fines de año Terminando las clases Y el otro día hablábamos Con Ariel Acá con Chirola El tema de las mochilas De los chicos ¿Sí? Llevan, no sé Rocas Hay adentro Y bueno Un quinesiólogo acá No lo podemos desaprovechar ¿Cuánto tiene que pesar Esa mochila Que tienen que llevar Los chicos? Lo aconsejable Es un 10% A un 13% El peso corporal Del niño Bueno No se cumple Evidentemente Ese es el peso Que tienen que llevar En su mochila No No para nada Se cumple No para nada Se cumple Pero bueno Por eso Aparecen esto Con las rueditas Pero bueno También Al caminar También ejercen Mala Mala posición Y tracción No más de un lado Que de otro Claro También depende Cual es la mochila Con rueditas La fuerza Que por ahí Es más Es superior A que si lo tuviese Que llevar En la espalda Entonces termina Forzando Como Qué consecuencias Tiene Mirá Hay muchas cosas En el niño Mirá Con respecto Bueno Con respecto A eso La postura Da mucho A ver Y vos Fijate La persona La gente Y eso Y ahí tomo Lo que Fijate La postura La gente En su vida Para sentarse Para andar Para caminar De acuerdo A la postura Que tenga O como camino O como se Eso demuestra Mucho De la persona La postura Demuestra muchísimo Los niños Están expuestos A muchas cosas Y esto Siempre lo he dicho Y hay muchas veces Enojado conmigo Porque siempre He estado haciendo Campaña En los colegios Siempre hay una cosa Que siempre Me encantaba Esto Primero El tema De la mochila Segundo En los primeros En los primeros grados Los chicos Se sienten Y no llegan Con los pies al piso Claro Ah es verdad Entendés Entonces Que está haciendo Vos su columna Se está Alquiendo más Porque está haciendo esto Porque sus clientes No pueden apoyar No vemos que yo apoye Si yo No tienen el apoyo Te levanto a vos Y tienes que Tener el colgante Voy a tirar esto así Bueno ese es un punto Mirá que detalle Que no tenemos presente Entendés Después bueno Hoy en día Tenemos en los adolescentes Que hoy en día A los 8 años Tienen un celular Se pasan horas y horas Con una Hiperflexión De cervical Mantener que eso Que produce Produce Una tensión A nivel cervical Que es Impresionante Y la postura Del adolescente La postura del adolescente Es relajada Es totalmente Desequilibrada Vos lo ves Los adolescentes Están Pero Y bueno Pero Son desafíos Que yo tengo Un desafío Y un sueño Que lo voy a llevar Adelante Y luego Los voy a hacer Participar A todos ustedes Como no Hay que contar Con nosotros Que es Controlar A los niños Que están En el En el Prejardín Por decirle Que Y es hacer La evaluación Del pie ¿Me entiendes? Hay muchos Chiquitos Que tienen El pie vencido Otro Pueden ser los pediatras Y Y con O sea Tienen No tienen Pie plano Tienen el Vencido Y con solo Una buena plantilla Y acostumbrarse A una plantilla Evitas El día de mañana Algún tipo De formación Como Lo que decimos Vulgarmente Nosotros Las rodillas Mimosas ¿Me entiendes? Y eso Que trae problemas Hay muchas lesiones Porque esto Tuve la oportunidad De leer Y escuchar A un muy buen Profe Muchas lesiones En los niños Que empiezan A hacer deporte Porque hay un desequilibrio En su cuerpo En sus piernas ¿Me entiendes? Menisco Tobillo Hay chicos Que están corriendo Y terminan De jugar Y Y te dicen Me duele los tobillos Bueno Es Y uno No le da importancia No, no No le da importancia Porque ¿Y qué culpamos nosotros? El calzado Lo que pasa es que El humano El cuerpo humano Su pie está adaptado Y justamente Tiene la bóveda Y es más Más ancho adelante Y más fino atrás Porque se puede adaptar Con la quita de reno El calzado ¿Qué se hace? Te limita O sea Directamente Te limita ese movimiento Entonces cuando te limita Ese movimiento ¿Dónde hace más esfuerzo? En tobillo Fija más cadera Forza otras zonas Exactamente Pero bueno Es una cosa De apasionar A mí me encanta Esta parte De lo que es postura Pero Volviendo al tema De los niños Al tema de la mochila Si Hay que Bueno Ayudarlo un poco En ese tema Tratar de colaborar Los padres Pero hacer los responsables A los chicos A los chicos Que ellos Organicen su mochila Porque los padres Le van Le acomodan la mochila Se fijan que tienen los días Y los chicos Sentados Mientras el padre Le acomodan la mochila No, no Tienen que cuidar su cuerpo Hacerlos responsables De su cuerpo Exactamente Y responsables Para las cosas Totalmente Bueno Francisco La verdad que ha sido Una charla Muy interesante Muy intensa No sé cómo te sentiste vos Pero bueno Al menos No, no Muy bien Muy bien Y bueno Te convocamos Para otro momento Sobre otra especialidad Porque queda mucho Por hablar Así que bueno Yo le pido disculpas Por ahí yo me voy Pero bueno Me he sentido muy cómodo Bueno Muchas gracias Así que bueno Muchísimas gracias Y de todas formas Quiero decirte que esto queda Entre nosotros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias